¿Qué tal amigos? ¿Cómo van a la cosa? Soy Warty y nos invitamos de vuelta. Sí señores, yo les traigo una pequeña mod super interesante para nuestra aventura de disponer para Minecraft 1.16.4 y otras versiones Fabrics. Si no sabes cómo entrar al mod, arriba de la persona tica manos a la boca. Bueno, esta moda es super sencillita, nos permite equiparnos las armas y herramientas en nuestra espalda, más bien el equipo normal de batalla. Antes de comenzar, nos vamos a opciones, controles y buscamos los controles de la mod para tenerlos listos y en último estado. Backslut. Para colocarnos, para cambiar los equipos, por defecto es la tecla G, pero la tengo ocupada aquí con Curio, así que yo he colocado H. Y para colocar el equipo en el cinturón, Shift más G, listo. Esta moda no es visual porque altera el juego, así que miren eso. Tenemos nuevo inventario, este es el slot, es para colocar nuestro equipo. Colocamos una espalda aquí y digamos el tridente de este lado, porque son armas lanzables. Observamos y ojos sorpresas, ahí está. Miren eso, qué maravilla. Ahí está la espadita en nuestro cinturón y nuestro tridente en la espaldita. Podemos equipar también arcos y se va a ver el arco. Qué elegancia, qué estilo. Así que podemos tener un estilo de RPG, que se nos ve nuestro equipo. Funciona en servidores multiplayer. Seguimos. Hay un addon, que si tenemos doble equipo, repetido, de espadas, va a aparecer en nuestra espalda. No importa el orden de la espada, va a poner otra espada de otra clase. Ahí está. Eso es un addon, se los dejaré en la descripción. Es un complemento de esta mod, esto sí es visual, pero el slot es la primera mod. Digamos que tenemos esto aquí. Ponemos el tridente aquí abajo y la espada aquí arriba. Miren, ahí está. Si hundimos la tecla H para cambiar o G en su defecto, no va a pasar nada porque tenemos todo nuestro inventario principal ocupado y no podemos tomar la espada. Es como si tuviéramos todas nuestras manos ocupadas y no podemos usar nuestras herramientas. Entonces tenemos que liberar un espacio, hundimos la tecla especial, H y U. No, yo quiero la espada de rapidez. Shift más G. Ahí está. Vieron. Tiririrín. Y tenemos un inventario aquí especial, así que podemos poner nuestras cositas así. Poner esto así. Espera la batalla. Somos Rambos. Tenemos de todo un poco. No, la idea no es seguir así. La mod de funcionar porque tiene este pequeño slot para guardar nuestras armas. Se pueden otras herramientas que se puedan colocar. Mira, aquí tenemos un martillo de otra mod. Lo colocamos aquí. Y que si colocamos acá va a salir el doble martillo. Ese es con el atón. Uh, mira. Uno en la espalda y uno en el cinturón. Qué elegante, qué poder. Así que eso es lo que hacemos literalmente. Podemos guardar nuestras espaditas en el cinturón y nuestra espalda para que se vean. Y también tener este slot para no ocupar espacio aquí si es que estamos en apuros y necesitamos algo de espacio extra. Pero es funcional. Así que podemos equiparnos rápidamente las cositas y guardarlas en nuestro inventario. Mira, ahí se guarda. Y tenemos... Ahí hundimos HNO. Veamos qué pasa. Se cambia porque está ocupado. Pero si queremos colocarlo en el cinturón. Vamos a colocar que es la espada que va en el cinturón. Ahí está. Automáticamente no hay que quitar absolutamente nada de aquí. Al menos que esté todo esto ocupado. Ya. Eso es lo que hacemos. Nos permite tener nuestro equipo con estilo. Así que compañeros. Nos vemos próximamente. Se cuidan y chau. Nos vemos hasta luego. No se te olvide de darle like. Suscribirte. Activar la campanita de notificaciones. Para que estés pendiente de todo mi nuevo contenido. Y por último. Comparte con todos tus amigos. En tus redes sociales favoritas. Para que estén al tanto de lo que hay en el canal. Así que nos vemos próximamente compañeros. Chau.